Un tema que poco se había tocado en cuanto al rescate de edificaciones con valor patrimonial, que hasta el momento estaba muy restringido a pensar que el patrimonio arquitectónico era estrictamente iglesias de origen colonial en Colombia. Dentro de este panorama pudo aparecer un primer reconocimiento a la importancia de las edificaciones ligadas al ferrocarril. El inventario era mucho mayor de la lista que uno podría elaborar, pero también con la constatación dolorosa de estaciones ya prácticamente inexistentes, desmanteladas, la mayoría de ellas desmanteladas porque es que las edificaciones viejas, entre comillas, si no se usan se vuelven proveedoras de materiales para los habitantes de la región. Ese desmantelamiento es común también con las estaciones. Creo que hay una que es una muestra patética, es la estación de Andalucía Valle, que quedó al pie de la doble calzada, de lo cual quedó en pie lo único que no me pueden llevar, porque está muy bien construido. Exportaba café desde hace muchos años, desde fines del siglo XIX, a través del río Magdalena, llevando en mula las cargas de café para embarcarlas en el Magdalena y llevarlas hasta Barranquilla. El ferrocarril significaba que todo lo que hoy llamamos eje cafetero se conectara por el ferrocarril del Pacífico hasta Buenaventura y de ahí a todo el resto del planeta. El punto extremo es la cumbre. La cumbre no existía ni como población nada, no existía. La que genera a la cumbre es el ferrocarril. La promesa de llegada del ferrocarril que venía desde el agua ya genera las primeras parcelaciones donde se fueron a localizar los ricos de la ciudad de Cali para hacer sus fincas de clima frío. Con ferrocarril, que era la manera de llegar a ese sitio que antes no existía en ningún mapa. Ese es el punto extremo del ferrocarril generando un hecho urbano en la cabecera hoy del municipio de la cumbre. Otro caso ya mucho más grande es Popayán, porque Popayán con la llegada del ferrocarril impulsó la construcción de puentes sobre el río Mojino para complementar y superar la oferta que significaba el Puente del Humilladero, que es un puente de fines del siglo XIX, que era la única conexión real del centro de la ciudad para conectarse con el norte y tomar el camino hacia Cali. A mí me parece, y eso está planteado ahí en el libro, que lo mejor que puede pasarle al ferrocarril del Pacífico es que podamos trascender una nostalgia propia de quienes alguna vez disfrutamos del ferrocarril, lo usamos. Lo que permite esto es crear la conciencia de la importancia del tren de cercanías, porque de nada sirve hablar que por allí pasó el ferrocarril del Pacífico si no vamos a tener definitivamente la alternativa moderna, actualizada de lo que era el tren.